Damos una vuelta por el mundo con más noticias. En una original protesta, agricultores del norte de Francia liberaron decenas de corderos frente a la Torre Eiffel, en contra de la política de protección de lobos del gobierno. Los granjeros reclaman que se controle el crecimiento de esta especie, que ataca al ganado provocando más de 8.000 animales muertos al año. Por segunda vez en el año, los sindicatos griegos cumplen una huelga general contra la política de austeridad implementada por el gobierno, que impone la eliminación de puestos de trabajo y una reforma laboral que permita los despidos. La medida de fuerza mantiene paralizado el transporte, mientras que los hospitales y escuelas funcionan con servicios mínimos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia confirmaron que ya están en marcha los protocolos y el sábado liberarán al general Rubén Alzate y otros dos soldados secuestrados días atrás. Los militares ya fueron entregados ayer a la Cruz Roja Internacional.